Vamos a pillar el de patrullaje y nos vamos a meter ya en frecuencia. ¿Qué pasa, chabalería? Informe situación. ¿Cómo vais? Estamos en una persecución de Badulake, señor Freddy Trucazo. ¿Cuántos estáis para un Badulake? Sí, tenéis dos patrullas, hermano. Un masacre full tuning. ¡Para si sois seis! Sí, que sé qué dice. Cuenta bien. Somos cuatro. Son cuatro. Yo estaba hablando con ellos un segundo. Ha subido a la frecuencia para decirnos alguna mierda. Ah, vale, listo. Pues tenéis buena suerte. Muy buen servicio. Venga, mi pichita pequeña. Vamos a dejar esto. Lo voy a dejar allá, para cabo. Por interior, por interior. Lo tienen, ¿eh? A la interior puede... A la última cadena de tres. Bien, bien, bien. O sea, si me meto dos veces, ya está, ¿no? ¡Buah! ¡Buah, buah, buah! Esto es ASMR para mi vida. Podría limitar los FPS, sí. De hecho, lo podría hacer aquí. Bueno, te puedes asignar medio uno y coger moto. Eh, nable... Lo voy a poner así. A ver, no hace falta que responda, ¿vale? Es, bueno, una orden. Lo que, lo que, ¿qué dices? Que estaba ahí con otra movida. Nada, está Aladid Fadi en mando, que le estoy haciendo la prueba. Y me ha dicho que te diga que te asignes a Mary 1. Ah, vale, perfecto. Pues puedes decirle de mi parte que me coma toda la punta de la polla, ¿vale? Yo no sé, mensajero. Venga, salud y un 2. Vale, solo tú, ¿no? ¿Por qué se lo tengo que decir? Porque, escucha, a mí nadie me toca los cojones. Te faltan cojones de decisión a la cara. Escucha, ¿qué te piensas? ¿Que yo soy un gilipollas como los que te rodeas tú todos los días o qué? ¡Vámonos a chuparla! Venga, sí no te ha medido uno. Esto es una orden. ¡Chúpamela! No voy a... No voy a cambiar el color ni nada. O sea, estoy hasta la polla de cambiar todos los días el color, tío. El puto Isidoro está acostumbrado a estar con 5 teletubbies que le dice a uno al otro. Oye, y no tú te digo que eres tonto. ¡No me digas que soy tonto! Están así todo el día. O sea, literalmente es Isidoro controlando a los 5 tontos. O sea, literalmente. ¡No me digas que soy tonto! Gracias por ver el video.